La 1 de la madrugada de 18 minutos. Jorge, la semana pasada nos hablabas de cómo la irrupción de Podemos, el partido, ha cambiado el programa político español. ¿Alguna novedad al RSEP? Pues sí que sí. Pablo Iglesias nunca deja de sorprendernos. Iglesias ha usado la serie Juego de Tronos para explicar el momento político actual. Y lo hace la introducción de su libro Ganar o Morir, lecciones de política en Juego de Tronos. En el titular se compara el tipo con la Kalesi, que lucha contra el rey Joffrey, que sería Rajoy. Pues no está mal visto. Tanto la Kalesi como Pablo Iglesias han arrasado en bastantes ciudades. Además, la Kalesi tiene tres dragones que escupen fuego por la boca. Pablo Iglesias tiene a Paco Maruenda, Eduardo Inda y Felipe González, que tela también lo que se ha soltado. Mucho fuego hay ahí. Bueno, en caso, así sería Pablo Iglesias si decidiera ser la Kalesi, no solo de boquilla. Vamos a verlo. Ahí está, ahí está. Yo me quedo con la otra por lo que sea. Ya, ya, pero está guapísimo de todas maneras. Es interesante esto de los políticos y las series, ¿no? Bueno, es que, de hecho, está claro que Podemos ha revolucionado el panorama político español. Ahora los partidos están confundidos porque el terreno ha cambiado completamente. Solo hay una serie que podría resumir a la perfección cómo se encuentran los políticos actuales. Perdidos. Los políticos. Una serie sobre el vuelo democracia 1978 que se estrella en una misteriosa isla llamada Crisis. Mariano Rajoy es Jack, un líder con menos carisma que un calcetín sudao y que desde el plasma dirige a los supervivientes con frases como ya tira la segunda y tal. A pesar de estar en una isla, evita el rescate. Cañete es Harley. Lleva en la isla desierta ocho meses y misteriosamente no adelgaza. Sobrevive gracias a yogures caducados y a su superioridad intelectual sobre las mujeres y los cocos. Habla de unos misteriosos números 6, 12, 16, 18, 21. Son las subidas del IVA. Hay un enemigo. El misterioso humo negro. Sale de las cosas que se fuma Tony Cantó. Los supervivientes encuentran una escotilla. Bajo ella está el PSOE que se oculta para hacer primarias. El cabecilla es Alfredo Desmond Rubalcaba. Había desaparecido sin que nadie lo echara de menos. Es el responsable del hundimiento de un barco socialista. Esperanza Aguirre interpreta a Kate, una expresidenta perseguida por los municipales de Madrid. Izquierda unida son los otros, con sus largas barbas, su ropa sucias y su kit para robar comida en los supermercados. El rey Juan Carlos es lo que abdica porque cada dos por tres se rompe la cadera y acaba en silla de ruedas. Con la aparición estelar de Felipe González, el oso polar. Un bicho de pelo blanco que nadie sabe que pinta en la isla. Y todo esto en una isla que viaja en el tiempo, concretamente a tiempos de Franco. Los políticos. Al final no están todos muertos. Es que son unos matados.